Que gatee sentadito o que se arrastre, son diferentes formas de gateo también. Yo soy Néstor Sánchez, soy neuropediatra de la Fundación Teletón. El desarrollo del niño es algo muy importante, no solo es medirle la talla, el peso, si come bien, todo. El contexto del niño es importante para su desarrollo. Es un proceso en el cual el niño logra una mayor complejidad de sus movimientos, de sus pensamientos, de sus emociones y de las relaciones con los otros. Que no gatee no es patológico, o sea, el niño se puede sentado pasar a pararse sin pasar por el gateo.